¿Que me he quedado así? Sí. Porque sube exactamente un 18%. Un 18. Un 18. 18. No 19, ¿no? 18. No, no 20. Eh, ya estáis pensando lo mismo que yo. Ya lo sé, porque sois listos. Tú no te has enterado de qué. ¿Qué pasa con...? ¿Por qué remarcas tanto 18? ¿Te has dado cuenta que lo hacía...? Eres tan intuitivo. El 18 está maldito. El 18 está maldito. 18 es la suma de 6. Más 6, más 6. 6, 6, 6. Es decir, el número de la bestia. Y no me refiero al móvil de Rita Barberá. ¡Oh! ¡No! Cuenta. No, no, no. Cuenta la leyenda. Que si dices 18% tres veces delante del espejo, se te aparece el fantasma de las facturas. Eso es mentira. Eso no se ha aprobado. Eso no se ha aprobado. Uno y dos. Es mentira. Todo lo que digo yo es mentira. Claro que no es mentira. En general, sí. Pero voy a probar. ¿Cómo? Tengo un espejo aquí. ¡Hostia! No me acostumo a la nariz. Y eso que la llevo yo. ¿Te ves todo entero ahí? Sí, pero como me veo de frente, no me impresiona. Tengo que ponerlo más lejos, eso sí. Venga, vamos con el experimento. Para darle más empaque, ponerme voz de infierno. 18% Mañana sube y va tres, cuatro. Agárrate los machos cinco, seis. ¿Qué pasta pagaréis? Siete, ocho, tócate el recibo. Nueve, diez. Mañana moriréis. Va a estar todo muy caro. Lleva una pistola de precio. Lleva una pistola de precio. Sí, sí, sí. Ha subido todo, ha subido la pared. Ha subido este también. Está todo muy caro. Dios santo, que alguien detenga a esa mujer enloquecida. Está todo muy caro. Está todo muy caro. Está etiquetándolo todo. No, no, no. Sí, 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 sí. Muy caro, muy caro. Vaya al público, que al menos viene nuevo cada día. Vaya al público. Inflación, inflación. Inflación, inflación. Es el monstruo de Lima. La niña de Lima. No me toque, no me toque. A mí sí. A mí me da igual. Él sí igual. Tú de perdidos al río. ¿Cuánto vago? Hostia, qué fuerte. Estoy de oferta. Cuidado, se ha quedado parado. Es que se miesca. Es que es muy grande, no sé dónde ponerla. Pues precisamente, puedes ponerla muchas veces. Pero no se va a ver, es muy grande. Ah, claro. A ver, un momento. Tengo una cosa. ¿Quieres que te aguante alguna de esas cosas asquerosas? La muñeca que se me ha caído y ya se ha muerto. Mira, ya está. Y la voy a poner así. Lleva, abre, pate. Ponte. Venga, para todo el mundo aquí. Para, para. Esquito, bicho. Para.